Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, ver a su niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen, que buena nos trae La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Que la paz y la armonía reinen todos sus hogares Mis mejores deseos, ¡Feliz Navidad, Luis Castañeda! Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Sabe de ti, sabe de mí Él todo lo sabe, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo solo y triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando de trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó El camino que lleva Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropopompón, roopopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Todos duermen del rededor Entre los astros que esparcen su luz De ella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Gracias.